¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Call of Duty Black Ops 3. Eso que te levantas un domingo por la mañana, tempranito, y dices, me voy a echar la primera partida de Call of Duty Black Ops 3 del día. Llegas a este lugar tan estupendo del mundo y te encuentras con que tus oponentes son los youtubers con más bajas. Ahí, por ejemplo, nos cargamos a Mr. Rumi. Ese Rumi, madre mía, tío, es un fenómeno. La verdad es que me he preparado psicológicamente para este momento, para morir de una manera insospechada. Nos cargamos de nuevo a Rumi y, evidentemente, nos preparamos para morir de una manera espectacular. ¿Por qué dices eso de JT? Hombre, pues como comprenderás, aquí un mogollón de peña es muy buena. Tenemos a Ángel y Sara, del canal este, también muy interesante, tío, que la verdad es que, bueno, joder, tío. Es que todos los que están aquí, tío, son youtubers de puta madre, con unas estadísticas de Call of Duty que no os podéis ni imaginar. Aquí viene Ángel y me revienta el culo, no pasa absolutamente nada. Y Rumi me está haciendo lo suyo. Pero la verdad es que, bueno, lo que os decía, no me esperaba para nada levantarme, no sé, a las 9 de la mañana, un domingo, y encontrarme con esta gente en... joder, madre mía, vaya ostión se ha llevado este. En Call of Duty Black Ops 3 y, evidentemente, menos me esperaba encontrarme, no con ellos, sino contra ellos. Por lo tanto, me he preparado 100 millones de... madre mía, como se lo ha llevado el colega. Vale, me revienta mi colega, I'm... ni... no sé quién es, pero este tiene una pinta de ser bueno, de la polla, ¿vale? No sé si es Nexus, tío, me parecía que era Nexus cuando lo he leído, pero parece ser que no. Zoom Spain este, me parece que también es un crack. Pero, evidentemente, bueno, yo soy muy, muy, muy fan de Rumi. Madre mía, madre mía, soy muy fan y lo mato. Y esta historia de amor es una historia de amor-odio. O sea, os puedo garantizar que me encantan los vídeos de este tío, de Rumi. Y el tío me mata, o sea, es un tema de venganza, pero es un tema de Call of Duty, tío. Yo te juro que admiro un mogollón a este chaval, tío. Lo admiro una barbaridad. De hecho, se lo he puesto en un mensaje cuando hemos acabado la partida. Madre mía, vaya hostión, me ha pegado por detrás el socio. Se lo he puesto en un mensaje, no sé si lo habrá leído, pero bueno, si lo ha leído, pues oye... Eres un crack, tío. Eres un maldito crack, madre mía. O sea, yo aquí el socio, un hosteón importante, ¿eh? También vamos a ver si pillamos a todo el mundo. Todas las bajas que yo pueda hacer, buenas serán. Nos cargamos a Rumi de nuevo, madre mía. Voy a salir más yo en tu canal que tú, tío. O sea, soy el único tío que te mata. La verdad es que mi equipo, no sé si es que son buenos o son malos. No sé qué son. Porque jugando contra esta gente, evidentemente... O sea, yo voy a quedar puto arriba del todo. Pero es que es como si quedara el último, tío. Porque es que aparezco y muero. O sea, ya me he preparado... Me he cogido la VMP de oro precisamente por eso. Bueno, de oro no. El de oro es porque la tengo. Me he cogido la VMP precisamente por eso. Porque con el resto de armas, pues básicamente estoy jugando a... Ojito, que me pega un hosteón importante, el socio. Tío, Zoom Spain me ha pegado un hosteón importantísimo. Me intento meter aquí. Mete un poco de mirilla. Pero nada, tío. Es que es imposible. Es imposible. Doy la vuelta por aquí. No viene absolutamente nadie. De hecho, habéis visto que ha empezado la partida ya. Stuneado. Bueno, me han tirado un PEM. Directamente nos cargamos aquí a Rumi. Ese Rumi. Bueno, tío. De verdad que esto va a ser un amor-odio. Voy a ser su puto Nemesis, tío. Y mira que... Mira que me cae bien. De verdad que me cae muy bien. Pero no sé, tío. Solo lo mato a él. Solo me lo encuentro a él. Debe ser que aprendo mucho de los vídeos de la gente que veo. Y de Rumi. Aprendo mucho. Y... Aprendo mucho. No tanto como él. Evidentemente, originales. Solo hay uno. Pegamos un spray ahí. Y no mato a nadie, tío. Ojito. Que intento meterme por aquí. Hago el salto. ¡Madre mía! ¡Rumi! ¿Cómo te lo has llevado, tío? Ojalá salga en alguno de tus vídeos, tío. La manera que has tenido tan chula de llevártela. Ya sabes que soy suscriptor. Te lo he puesto... Te lo he puesto ahí. No sé si saldrá el vídeo en su canal. O no saldrá el vídeo en su canal. Pero la verdad es que me lo he pasado muy bien jugando con esta gente esta mañana. He muerto muchísimo. 13-16. Bueno, y esperaros. Porque aquí está previsto... Me ha hecho un head glitching. El mamón este que flipas. Está previsto de que vaya a morir como 50 millones de veces. Tengo dos partidas. Esta es la primera. De hecho, es la primera partida. Madre mía. Aquí me disparo a la mierda esta. Y digo... ¿Qué dices? ¿Qué haces disparando ahí? Ahí tenemos a uno. Se nos va. Tenemos al otro ahí, tío. Y no me deja ni disparar ese Rumi bueno, tío. Vaya hostia. Me has pegado, crack. Vamos por allí. Intentamos darle la vuelta. Tenemos gente por aquí. Por la izquierda. Por la derecha viene un tío por detrás. Tenemos uno aquí. Madre mía. Rumi, ¿cómo se lo ha llevado? Nos cargamos al socio. Madre mía, tío. Esa doble buena. La mar de chula. Por aquí no tenemos a nadie. Giramos un poquito. Y me dejan fino filipino. 15-19, tío. O sea, estamos arriba. Ya lo sé que estamos arriba de mi equipo. Pero es que, claro, evidentemente no habéis visto las veces que han matado a esta gente, tío. Nos cargamos a Ángel y Sara. Y me revientan por detrás. Se ha hecho una triple... Para mí es Nexus, ¿eh? No sé si es Nexus o no. Ojito. Se lo lleva perfecto. Madre mía. Zoom Spain se lo ha llevado ahí. Y yo voy y recargo, tío. Y voy y recargo. Si es que no puede ser. ¿Cómo soy así de malo, tío? Y bueno, de hecho, la partida para lo que yo me esperaba es bastante más buena de lo que yo me esperaba. Viendo tanto mi equipo como el equipo contrario. El equipo contrario, evidentemente, yo, no sé, tío. Casi me cago en los pantalones cuando se me ha... ¡Ojo! Que me revienta mi amigo Rumi. Rumi, tío. Te lo perdono. Te lo perdono. Y lo sabes. Vale, vale. Tenemos gentecilla por aquí. Se va a cargar el compañero con la escopetilla. Damos la vuelta. Hacemos turn on. Turn on y turn off, tío. Madre mía, Rumi. Vaya hostia, me ha pegado. Damos la vuelta por aquí. Bueno, la verdad, lo importante de estas partidas, bueno, sobre todo es que yo soy muy fan de esta gente, tío. Soy muy fan de esta gente y la verdad es que me da igual morir porque me lo he pasado tan bien. Y evidentemente tampoco me voy a poner una esquina acampado. Madre mía, Rumi, me estás pegando la del atún. No me voy a quedar una esquina acampado. Simplemente lo que quiero es rusear un poquito como me ha enseñado Rumi en sus vídeos. Y la verdad es que por mucho que ruse, por mucho que haga, madre mía, aquí me hago una doble bastante chula. Madre mía, madre mía. Vaya bajitas más ricas, tío. Así, ojito, la que he liado. Aquí tenemos a otro. Tenemos gente ahí al fondo. Madre mía, me meto un churro de spawn. Me lo cargo aquí abajo. Sí, señor. Zoom Spain y... Y viene el socio Nespo este que no sé de quién carajo se es y me revienta el culo. 22-25. La verdad es que, bueno, he estado intentando básicamente quedar en positivo y es que era totalmente imposible. Me saco la racha esta. La racha, tío, el especialista este. Nada, nada. Tenemos uno aquí. Nos cargamos a este que no sé quién es. ¿Vale? Y nada, tío. Viene otra vez y me revienta el ojete, tío. Me revienta el maldito ojete. Es que es espectacular. ¿Vale? Tenemos aquí a Zoom Spain que se lo lleva. Damos la vuelta por aquí. Tenemos chapita. Que cogemos las chapitas. Siempre es importante. Ya sabéis que yo siempre digo que es muy importante coger las chapitas aunque estemos en una partida en la que queramos matar al máximo. Rumi me ha dejado fino de nuevo. No pasa nada, Rumi. Te lo vuelvo a perdonar. Tenemos más gente. Tenemos más gente. Sí, señor. Madre mía, vaya explotada. Me ha pegado. Vaya explotada. Me ha pegado. Me ha hecho la última baja. Madre mía, vaya partida se han hecho los colegas. Ojito. Ahí los tenéis. Pedazo de cracks. Madre mía, tío. Madre mía, vaya pedazo de partida. Se han pegado los mamones. Si os ha gustado el vídeo, pues lo que os digo siempre, me gusta a favoritos compartir. Ha sido un placer jugar con esta gente, aunque me han reventado el culo. Tenemos a Rumi, el tercero. Si os ha gustado el vídeo, lo que os digo, pues me gusta a favoritos compartir. Nos vemos en el próximo gameplay y ya os subiré el próximo vídeo que tengo con esta gente. Un saludete y chao, chao. Un saludo.